Lo que es la venta de marihuana en farmacias, por el cierre de las cuentas bancarias de alguna de estas farmacias y ahora la espera es por una solución que sea rápida, efectiva y de la que podremos saber el día de mañana. Diez días atrás se daba este lamentable fallecimiento de un oficial de policía. Bueno, como veíamos, ellos reaccionaban frente a lo que fue este episodio. Cuotas que tenemos para pagar nuestra vivienda y demás, apenas nos quedan 10.000 pesos, dicen algunos. Por eso nos arriesgamos. Sin respaldo de las autoridades, dicen que les falta capacitación, dicen sentirse sin respaldo, que muchos de ellos se han visto amenazados, han sido heridos tanto de bala como por arma blanca y dicen que eso la gente no lo conoce, que la mayoría de los casos eso no sale a luz. Este 2.23, esta actividad en la órbita privada que desde 2011, como decíamos, no se puede hacer. Pero veamos lo que decía. Y bueno, esperan que de algún modo se regularice lo que hoy es una situación que entienden que no va a cambiar. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Claudia. Bueno, precisamente llegaron las vacaciones de julio, ya estamos a mitad de año, y bueno, uno empieza a buscar alternativas. Y las alternativas de entretenimiento, que pueden ser cine, teatro, música. Bueno, esa es una mini selección de las propuestas que uno puede encontrar por allí. Espero que les haya servido. Aldo, Claudia, paso con ustedes. Continuamos en Telemundo y vamos a hablarles ahora de un plan que ya está en marcha para reacondicionar. Buenas noches. Exactamente como tú decías, Claudia, en Montevideo, más precisamente en tres municipios donde se ha llevado a cabo el relevamiento desde el año 2014. Decíamos que pueden tener tres destinos estas. Mil puestos establecidos aquí que vinieron muy tempranito para armar y a partir de las 12 del mediodía. Y estamos con uno de los feriantes, con Martín, que nos decía que viniste muy temprano y tenés ofertas más temprano cuando estaban armando. Lo que nos contaban es que notaban que las ventas no eran tan buenas como otros años. Vemos el informe.